Hola a todos, bienvenidos una vez más en el video de hoy estaré dibujando mi retrato últimamente he andado bien creativa, aunque hace un buen rato que les quería grabar este video ya me he intentado dibujar mi retrato pero solo con lápiz y la verdad me quedó más o menos pero para este video voy a estar utilizando el carbón este método de carbón lo aprendí en una clase que era un requerimiento para mi carrera para como tener más práctica al momento de dibujar ropa claramente yo tomé clases de dibujo en la escuela primaria y en el colegio en Honduras como todo mundo es un requerimiento pero a mí siempre me ha encantado dibujar yo me identifico más con el arte diría sí, hacer ropa, dibujar, todo lo que tiene que ver con colores, diseño that's me usando este tipo de material solo tomé una clase e hice dos dibujos los cuales se los voy a estar mostrando también bueno solo uno porque el otro lo dejé en el colegio y el otro lo tengo aquí en la casa, en la sala, el cual es mi favorito para ese dibujo me inspiré en una artista que se llama Nicola Martin yo vi un dibujo de ella que tenía unos zapatitos de ballet entonces yo que tengo unos tacones ahí que nunca los utilizo dije yo, ok, estos zapatos me encantan, me fascinan los voy a poner aquí, los voy a dibujar y eso fue lo que hice con esto dicho, comencemos con el video bueno entonces estoy acá lista ya para empezar a dibujar voy a estar dibujando con carbón el carbón es súper súper sucio para dibujar pero la verdad vale la pena es uno de mis métodos favoritos para dibujar siento que le das como más vida a la imagen, a lo que estás dibujando y es súper más fácil dibujar también créanme cuando les digo esto o sea, es lo que a mí me gusta yo sé que las personas que son artistas se claramente se dedican a dibujar y lo hacen con cualquier tipo de material me considero buena dibujando o sea, no tan buena me considero buena en viendo y dibujando que dibujar algo que viene así de mi mente o sea, ropa es distinto pero así otras cosas no sé ni poquito con carbón y sedo dibujo no más claramente un objeto es súper más fácil que una foto entonces nada, comencemos con el video sí que les digo que el carbón es súper fácil de borrar este es súper suave pero yo creo que son como más duros entonces eso sí cuesta un poquito de borrar entonces por eso uno empieza con este que es el súper suave porque tú con solo que le hagas así se te borra lo que ya hiciste entonces eso es lo cool que tiene pues el carbón no, no tan mal que se parezca a mí es otra cosa ok, tengo la mano acá pero no sé o sea, la mano va a ser súper más complicada de dibujar es la carne de galleta o sea, la carne de galleta y que la carne está extendida así que es muy bien es la carne de galleta Bueno, estoy acá de vuelta Algunas partes que le hice al dibujo no van a estar incluidas en el video Porque claramente toma mucho tiempo Entonces la cámara se me descarga súper rápido Hay que estar sacando la batería para poder cargarla Entonces voy a tratar lo más que pueda de grabarles todo, todo, todo el proceso Pero bueno, hasta donde han visto estuvo todo súper fácil Excepto la boca y la nariz La hacía de todas maneras menos igual a la mía Entonces en lo que estuve trabajando que ustedes no vieron Fue en la mano y como un poquito en los ojos Hice la boca y la nariz como ya bien Creo que me quedó mejor Pues nada, lo que me falta ya es como más emocionante Como darle vida a los ojos, la boca Todos esos pequeños detalles Entonces acompáñenme Miren, como esto es como Photoshop Me voy a poner pestañas postizas Y a ver qué otros arreglitos me hago ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Le voy a retocar otras cositas más antes de enmarcarlo. Claramente esto toma tiempo. Me tomó unos dos días. Pongámosle dos o tres días. Pero no el día completo, claramente. También tenía que trabajar y hacer mis cosas. Ese es mi problema. Una vez me puse, no quería parar. Eso mismo me pasa al momento de editar videos. O sea, me pongo y quiero como terminarlo todo de un solo. Pero ustedes saben que cuando uno crece, pues aunque uno quiera dibujar o editar, pues tiene que trabajar. Ya tiene más responsabilidades y como que no tiene tanto tiempo, diría, de explorar su lado artístico. Les animo a que hagan cosas nuevas como arte, artísticas. O sea, no tiene que ser dibujar. Entonces nada, ahora sí me despido. Espero les haya gustado mucho este video. Como siempre, si tienen alguna sugerencia de cualquier video que ustedes quieran ver, déjenmelo saber en los comentarios. Como siempre, si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Bye y nos vemos en el siguiente video.